Bueno, Ricardo Quintela está presentando, digo, tanto que hablamos nosotros del salario universal, lo está presentando como un derecho ya, y está presentando como un derecho además que si no podés pagar el agua, el Estado te tiene que dar agua, si no podés pagar electricidad, el Estado te tiene que dar electricidad, si no podés pagar internet, el Estado te tiene que dar internet. Digo, hace poco hubo una constitución de restricción de derechos aberrantes, como es prohibir el derecho a la protesta, los medios salieron a bancar a Jujuy, hoy salen a atacar a este hombre, que lo que propone es decir, bueno, a ver, sentémonos y veamos, ¿hay un problema con la justicia y hay un problema con la justicia? ¿Hay un problema con los medios de comunicación? Bueno, ¿quién puede decir que no? ¿Qué nivel de credibilidad tienen los medios de comunicación hoy? No sé, la nata medía 35 puntos y mide 6. Nadie habla de eso, ¿por qué creen que mide 6? Porque la gente no le cree. Entonces, yo sinceramente me parece que lo que el Estado debería hacer es generar la promoción de mayor cantidad de medios con posibilidades de hacer. O sea, ustedes habrán visto lo que se nos dificulta a nosotros cada una de las cosas. ¿Sí? Cada una de las cosas. Ahora, el Estado debería generar esa diversidad. Tener más medios estatales y muy potentes y generar, lo podés hacer de manera impositiva, con créditos, qué sé yo, la posibilidad del crecimiento de los medios más chicos, de los medios medianos, qué sé yo. Que al contrario, los que crecemos, como es el caso de nosotros, somos atacados todo el tiempo. Hay que decir que el integrante de la fórmula de Maza, que es Agustín Rossi, está muy compenetrado con la posibilidad de, digamos, traccionar mucho la ley de medios finalmente. Digamos, a jornada, por supuesto, a estos momentos actuales, a estos momentos digitales, y hablando también de soberanía digital, que me parece muy importante prestarle atención a eso. Porque además ellos hacen muchas cosas para que nosotros no crezcamos. ¿No? O sea, Clarín ha publicado más de 300 notas sobre mí. ¿Y qué se puede decir de mí? Si yo nunca cometí un delito, no tengo... ¿Por qué debería haber notas sobre mí? ¿No? Demonizaron la palabra pauta que existe en todo el mundo. En todo el mundo, y para todos los medios, porque es parte de los derechos de la población, que es a informarse, solamente por mí. Es decir, la pauta de Navarro. Ponen un número, la gente le suena mucho, porque son millones, en vez de poner todas las pautas, y veas que, bueno, todo el mundo tiene pauta, que el... Y que la más importante se la llevan ellos. La pauta más grande, como siempre, es la de Clarín, en este gobierno también, como siempre. La pauta más grande, de un lado, de la punta es la de Clarín, del otro lado, de la punta, es la de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Digo, porque de pauta ahí está el que da y el que recibe. Claro. El sistema, digamos, el más caudaloso de ese, tiene de los dos lados de la punta, de los dos que más critican eso. Vos sabés que la pauta del gobierno de Alberto Fernández, medida en términos de PBI, es decir, como porcentaje de PBI, es la más baja de la vuelta a la democracia. Nunca el Estado gastó tan poco en pauta como el gobierno de Alberto. Así que, ¿qué podés decir vos de los tipos? Porque al contrario, y el gobierno de Rodríguez Larreta, es el que más ha gastado en la historia en términos de pauta. Ahora, yo digo, ¿debería ser al contrario? Sí, cuando arman la pauta, debería ser más para los que tienen posibilidad de crecer, con apoyos impositivos, apoyos crediticios, apoyos técnicos. Nosotros hace seis meses que estamos queriendo importar un transmisor para darle más potencia a la radio y no lo podemos importar. Nos generan problemas terribles. Entonces, el Estado debería estar promoviendo la diversidad de voces. Porque además, los que nacemos y crecemos, somos atacados todo el tiempo por el establishment. Todo el tiempo. Hay notas en contra nuestra por cualquier estupidez. Por cualquier estupidez. Entonces, nosotros tenemos, el portal nace en 2014. Nunca, 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 jamás nos pasó que se haya desmentido una cosa nuestra. Y Clarín un día inventó que yo había dicho que ganó Scioli cuando ganó Macri. Y no es cierto. Dijimos que ganó Scioli el día que ganó Scioli, en la primera vuelta. ¿Tuvieron que ir a buscar eso? ¿O tienen que poner la pauta sola nuestra sin compararla con el resto para que parezca mucho? Ahora, no importa eso. Si el Estado tuviera un apoyo, Yo, digo, durante los cuatro años Macri, nosotros tuvimos pauta cero. No había notas diciendo, che, discriminación. Esa era una noticia. Pauta cero. Esa era una noticia. Pauta cero. Teníamos el programa de señal de noticias más importante. Jamás hubo un programa de señal de noticias que me diera ocho puntos. Como me diera economía política. Y tenemos pauta cero. Esa era una noticia. Tienen, aunque todos los días hacía notas sobre la pauta Navarro. La noticia era cuando no teníamos pauta, cuando teníamos pauta cero. Esa era la noticia. Y eso no existía. Entonces, debería haber. Porque la verdad, yo cuando hablaba con Quintela, que es un tipo muy inteligente. Pero a veces suena medio quijotesco que lo quiere hacer él solo. Claro. ¿Por qué no salen todos los gobernadores a proponer esto? ¿Por qué solo Quintela? ¿Por qué lo dejan solo a Quintela? Hablando de esto. ¿Por qué no podemos debatir sobre la profesión? ¿Por qué no podemos debatir sobre la profesión? ¿Por qué no? ¿En serio no tenemos ningún límite? ¿Podemos decir cualquier cosa? ¿Podemos difamar a cualquiera? ¿Podemos arruinarle la vida a cualquiera? ¿Y no pagamos ningún precio? Qué raro. ¿No? El médico se equivoca, es mala praxis. El abogado le sacan la... El carnet, no sé cómo carajo se llama. La matrícula. La matrícula. Todas las profesiones pagan algún precio. Si cometen errores o si son negligentes. ¿Por qué el periodista no? ¿Por qué no? Yo comprendo que es difícil, porque siempre hay un grado de subjetividad sobre el hecho. ¿No? Ahora, ¿no podemos ni conversarlo? ¿Ni conversarlo sobre el tema? ¿No está claro? ¿Y hay periodistas que mienten todo el tiempo? Lo que está haciendo el pibe Viale todos los días. ¿Alguien duda que es generado odio? ¿Que trabaja de eso? ¿Que eso no tiene nada que ver con el periodismo? Lo sabemos todos. Vamos, la gente junto para el cambio me dice a mí que lo van a ver y que el pibe está mal de la cabeza. ¿No lo sabemos? ¿Está mal de la cabeza? Lo que hace Feynman, que promovió el odio varias semanas antes de lo que fue de Cristina. Y cuando nosotros dijimos que pasaba, nos imputaron a nosotros. Digo, ¿no está para debatirlo ese tema? ¿No está para debatirlo? Me parece muy valiente de parte de Quintela, pero me parece que solo es muy difícil. Es muy difícil. Dejen de tener miedo, muchachos. Digo, los que tuvieron miedo a la Corte Suprema, la Corte Suprema los cagó. ¿No? El miedo no te lleva a ningún lado. A mí por miedo me echaron de C5N. Miedo a los que me echaron. ¿No? Y fueron presos igual. Y fueron presos igual. A estos tipos hay que enfrentarlos. Enfrentarlos. Pero en unidad. No Quintela solo. Están todos matándolo. Todos los medios están matando a Quintela. Yo digo, yo no lo vi porque no lo han redactado todavía la Constitución. En todo caso, si nos parece mal, lo diremos. Ahora, ¿por qué no se puede hablar? Yo digo, ¿por qué no podemos debatir sobre qué cosas se pueden hacer o qué cosas no? Lo que hizo la nata con Juan Danada. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿No hay ningún precio? Ellos, evidentemente, prefieren las constituciones de las cuales se enteran del texto una vez que fueran aprobadas, como en Jujuy. Claro. Claro. ¿Por qué no se puede debatir? ¿Por qué no se puede debatir? ¿Realmente creemos que los medios de comunicación funcionan bien? Como dice Ari y Jalá siempre, los ricos están sobre representados en los medios de comunicación. No puede ser que todas las noches te hablen de bajar los impuestos a los ricos a vos que sos pobre. Eso es lo que te dicen todos los días los medios de convención. Hay que bajar los impuestos a los ricos. ¿Se acuerdan cuando llegaron los tipos? Le sacaron retención, le sacaron impuestos a los bienes personales, le sacaron impuestos a los autos de lujo, le sacaron impuestos al champán. Era una joda. Era una joda. Y hoy hay un canal que por ahí te representa, que es C5N, que por ahí te representa no, que te representa. Tienen muy buenos periodistas. Que es C5N. Y cuando vos querés poner otro canal en la grilla, la ley dice que te tienen que subir a la grilla y tenés que ir a la justicia para que te pongan en la grilla. Porque los tipos son los dueños del país y vos decís que eso está bien, que no lo podemos debatir, eso. Ahora, muchachos, si la dirigencia nos pone huevos, nos pone un tipo solo. Nos pone un tipo solo. Déjense de joder, vayan todos los gobernadores. Mirá lo que le están haciendo a Coqui Capitanich. Digo, ¿qué tiene que ver Coqui Capitanich con la barbaridad que hicieron esos tipos? ¿Qué tiene que ver él? Sacan todos los días noticias sobre el caso con la foto de Capitanich. No con la foto de la chica, ni de la madre, ni de la foto de Capitanich. Es como si acá, viste el caso del abogado de Clarín, ¿no? Que tuvo una cuestión también con una mujer que falleció en su departamento. Claro. Bueno, podrían haber agarrado y haber puesto la cara de Larreta al lado de ese caso durante semanas y semanas. La cara de Macri. Con vínculos no le faltan. Claro, claro. Y sin embargo nadie lo hizo. Nadie lo tomó para ese lado. Y nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Yo he dicho más de una vez que yo no creía que Larreta haya sido responsable del suicidio de Favaloro. Lean la carta con detenimiento, además, y no dice eso. Habla de todos los sindicatos, habla de todas las obras sociales, entre ellas menciona el PAMI y dice hace muchos años que pasa esto. Porque en todo caso estaría hablando de todos los que fueron dirigentes del PAMI todos esos años. Y a mí si yo dijera, bueno, yo hago de esto y digo todo lo que pueda para echarle mierda a ellos y qué sé yo, bueno, me convertiría en uno de ellos. Y mi obligación es ser riguroso, ¿no? Decir lo que me puedo equivocar, decir lo que me parece. Ahora, no puede ser que no se pueda debatir eso. No se puede debatir. ¿Cómo puede ser que no se pueda debatir? Y no se puede debatir en público ni en pedo, ¿eh? No se puede debatir en público ni en pedo. A mí nunca me llamaron. Clarín ha escrito más de 300 notas sobre mí. Nunca, nunca, nunca me llamaron para que yo dé mi versión de los hechos. No existe eso. Acá en el estape está prohibido escribir sobre alguien sin preguntarle su opinión. No, en el estape no se puede. Tiene que estar la opinión del otro. Y hemos tenido incluso reuniones para realzar, a ver cómo realzamos la opinión del otro para que tenga lugar. Porque hay toda una nota diciendo que el tipo, no sé, se afanó un camión. En algún lugar tiene que estar el tipo explicando, no, qué sé yo, yo estaba parado ahí, el camión me llegó por delante. No sé, ¿eh? Ahora, vos hablás con una persona, yo traí a Rosario y me hicieron una nota, un medio muy importante a Rosario, y me dijeron, bueno, la nata de usted, la nata de un lado, usted del otro, y hacen lo mismo. Yo, loco, ¿cuándo yo armé una causa como la Morsa, como la Ruta del Dinero K, como a Farinia Meloche? ¿Cuándo hice eso yo? Bueno, la gente cree eso, porque tienen muchos medios y entre todos escuchan eso. A mí, la verdad, lo que me queda de todo esto es decirle a los otros 23 gobernadores, bueno, pongan huevo. Porque se lo están llevando a puestos, porque los manejan a todos, y acompañan a este hombre a que debatamos qué hay que hacer con los medios de comunicación en la Argentina. Dale.